Este que tengo aquí es el Odyssey G6 OLED B27 pulgadas. Un monitor con la propia tecnología de Samsung Quantum Dot OLED, muy interesante por donde se le mire. Esto al ofrecer diseño, ergonomía, calidad y fluidez tope de gama en su tamaño. Siendo ideal si buscas algo versátil para trabajo, edición, multimedia y gaming profesional. Es por eso que debes quedarte en este video, ya que te tengo todos sus pros y contras para que decidas si se adapta o no a tus necesidades y si vale o no esos $800 a $900 dólares. Así que no olvides suscribirte y nos vemos después de la intro. Iniciamos este análisis con varios aspectos fundamentales en un monitor. El diseño, la ergonomía y la conectividad. Pues al fin y al cabo, estos son elementos que lo diferencian de un televisor. Y bueno, en este caso tenemos un monitor plano y delgado con formato 16.9 y bisel plateado fabricado en plástico con soporte de metal y una calidad de construcción excelente en todos sus materiales con un diseño que llama mucho la atención al sentirse minimalista y elegante con esa mezcla gaming o futurista gracias a la iluminación RGB personalizable en la parte trasera desde la interfaz. Algo que sin duda llama la atención y que reluce en cualquier setup de la mejor manera, ya que como observas podemos cambiar entre diferentes modos y eso le da un toque muy fenomenal. Pero lo más interesante de este apartado sin duda es lo práctico que es el monitor debido a su ergonomía, ya que tenemos una base y soporte de metal que no necesitan tornillos ni herramientas, pues todo se ajusta con un simple clip o giro como observas, haciendo que la instalación demore literalmente unos segundos para ubicar en cualquier parte. Algo que sin duda me encantó, así como su clip para la gestión de cables y su gran practicidad, pues permite un ajuste de altura de hasta 12 centímetros, un rango de inclinación de menos 25 a 2,5 grados, giro en vertical y horizontal y rango de giro de menos 30 a 30 grados. En fin, si a eso le sumamos que es compatible con soporte VESA, podemos resumir que estamos ante un producto que brinda elegancia, estilo, versatilidad, estabilidad y portabilidad. Algo que de entrada lo hace en una compra muy interesante ya que se adapta muy bien a cualquier espacio. Pasando ahora a la conectividad, tenemos numerosas opciones con un DisplayPort 1.4, dos HDMI 2.1 a 40 GB por segundo, una salida de audio de 3.5 milímetros y dos USB tipo A a 5 GB por segundo, por lo que nos falta un USB tipo C para mayores velocidades y suministro de energía. Pero igual tenemos una conectividad muy decente para poder sacarle provecho en Windows o Mac OS y también directamente con la consola de tu preferencia si te interesa jugar, algo de lo que hablaremos más adelante. Y es que sumado a su fabuloso diseño y ergonomía, lo que más destaca en este monitor es su panel y características importantes que determinan la calidad. En concreto estamos ante una pantalla de 27 pulgadas con tecnología Quantum Dot o LED que viene con revestimiento mate, así como también ofrece HDR10 Plus 10 bits de profundidad de color, resolución de 1440p y tasa de refresco variable de 360 Hz, dando en conjunto un rendimiento tope de gama si tenemos en cuenta que gracias a sus puntos cuánticos brinda mejores colores que un White o LED tradicional. Pero haciendo un repaso rápido, decir que tendremos un contraste perfecto e infinito como es usual en esta tecnología, para otorgar así negros profundos junto a luces brillantes en entornos oscuros, así como también ángulos de visión perfectos tanto en horizontal como en vertical para ver bien el contenido desde cualquier posición sin inconsistencias. En cuanto al brillo, este quizás sea su único punto a mejorar, ya que llega con unos 260 nits en SDR y 400 nits en HDR, esto en una escena real con brillo alto, ya que puede llegar a picos de 1000 nits con pequeños destellos. En todo caso, habiéndolo utilizado en un entorno por luz moderada y con poca luz, puedo asegurar que el brillo es correcto, sobre todo por el revestimiento mate de la pantalla que hace que se manejen muy bien los reflejos y tengamos una imagen muy uniforme y precisa ante la luz del sol. Pasando ahora a los colores, es prácticamente perfecto con una cobertura cercana al 100% de SIP3 y un 100% sRGB, siendo así ideal para los que busquen calidad profesional al momento de crear o consumir contenido, ya que los colores se observan muy vividos al mostrarse oscuros o brillantes, algo que suma a su gran uniformidad de negro, de grises y de colores en general, hacen que tengamos una imagen muy precisa y nítida para deportes, películas, juegos y demás contenidos. Otro punto que hay que mencionar es que al tratarse de un OLED, muchos le tienen miedo al tema del efecto quemado o retención de imagen temporal o permanente. Bueno, este monitor está preparado para que eso no suceda, ya que sumado a lo resistente que han demostrado ser estos paneles Quantum Dot OLED en varias pruebas extremas de televisores, se le suma el hecho de que tenemos características de cuidado como la actualización de píxeles y el ajuste del brillo del logotipo, dando así un gran parte de tranquilidad si quieres una pantalla que no te dé problemas y te dure muchos años, pues incluso Samsung brinda tres años de garantía, algo que antes era poco habitual en este tipo de tecnología y que genera confianza en su buen envejecimiento y años de vida útil. Y pasando ahora al tema de la interfaz, esta se activa mediante el joystick ubicado cerca de los puertos de la parte posterior y aquí podremos personalizar todos los parámetros de la imagen al elegir los diferentes modos predefinidos, cambiar el brillo, el contraste, la nitidez y todo lo habitual como en un televisor, con el gran plus de tener un modo de descanso de ojos que podemos activar en cualquier momento para proteger nuestra vista, así como el modo C-Colors para las personas con daltonismo y el modo PIP para mostrar dos fuentes de video en la pantalla, por lo que si quieres visualizar dos equipos en el monitor es posible, pues incluso puedes ajustar el tamaño de esa segunda pantalla, aunque debido al tamaño de 27 pulgadas no creo que sea la mejor idea, pues esto se puede aprovechar más en pantallas más grandes como la de su hermano mayor el Odyssey G8. Caso aparte, también hay que resaltar de que en este menú tendremos varias posibilidades para el apartado gaming, como por ejemplo el punto de mira virtual que viene de utilidad en algunos juegos, el modo Ultra Wide para tener una pantalla ancha, ecualizador negro para ajustar el brillo de las áreas oscuras y posibilidad de seleccionar el tamaño y relación de aspecto de tu preferencia. Y hablando justamente de gaming, ahora pasamos a analizar este apartado, pues justamente la fluidez y el movimiento también determinan mucho lo bueno que es un monitor. Y en este caso la verdad es que este G6 está bien parado. Iniciando porque tenemos una gran combinación con la resolución 1440p y los 360 Hz de tasa de refresco, algo que lo hacen idear para mover, por ejemplo, con una gráfica Nvidia RTX 4070 o 4080 o las futuras 5070 y 5080. Esto gracias a su refresco variable entre los 20 y 360 Hz y la compatibilidad con FreeSync y G-Sync. A eso hay que sumarle que su manejo de movimiento es excepcional con movimientos muy nítidos y números impresionantes como un tiempo de respuesta de hasta un milisegundo e input lag de 2,1 milisegundos, en ambos casos con la tasa de refresco máxima, algo que hace que todo sea realmente instantáneo y fluido en cada detalle si te importa este tema para juegos en línea donde los milisegundos y la inmediatez son claves. Y a propósito de esto en cuanto a la compatibilidad con Windows no tendremos problemas para exprimirlo al máximo pero con Matt Always solamente permite una tasa de refresco máxima de 240 Hz el cual sigue siendo un número muy alto pero es un detalle a tener en cuenta si tienes un equipo con este sistema operativo. Y pasando ahora a las consolas donde lo probé por buen tiempo con juegos AAA muy populares solamente tendremos las compatibilidades que ves en pantalla por lo que no podremos jugar en 4K a más de 60 FPS en todo caso si que lo podremos hacer con la resolución nativa de este monitor jugando sin problemas a 120 Hz con VRR y HDR al menos en la PS5 y eso al final de cuentas es lo importante. Justamente con esta consola estuve jugando y la verdad es una gozada los colores el contraste y el brillo son increíbles en HDR y la fluidez ni se diga hace que verdaderamente sea una gran experiencia jugar en consolas de nueva generación por lo que en PC seguramente debe ser una locura con una gráfica competente para exprimir bien los 360 Hz o poner todo con gráficos de alto a ultra es así como con base en mi experiencia puedo afirmar de que estamos ante un apartado muy redondo la calidad es absoluta y todo se siente instantáneo por lo que puedo garantizar que es un verdadero monitor gaming tope de gama y bueno ante lo tecnológico es así como hemos llegado a las conclusiones sobre el análisis de este monitor Odyssey G6 OLED de Samsung la verdad es que en líneas generales teniendo en cuenta los pros y contras que observas en estos momentos estamos ante un producto muy redondo muy bien conseguido que hace que veas todo de manera muy diferente a lo que observamos habitualmente en un panel VA o IPS de la tecnología LED aquí tenemos una mejora notable en todos los apartados en cuanto a calidad de imagen sumada a su diseño ergonomía espectacular y demás detalles y cosillas que sencillamente lo hacen una compra segura más si lo consigues en oferta a buen precio al punto de que las únicas dos contras que pude conseguir es que no tenemos puertos USB tipo C para una mejor conectividad y que carecemos de un brillo alto que igual no me parece para nada mediocre por lo que rinde bien en escenarios que utilizaremos un monitor habitualmente de resto todos son pros todos son puntos positivos por lo que considero de que estamos ante una compra totalmente segura e inteligente más teniendo en cuenta de que no tendremos que preocuparnos por el efecto quemado y que contaremos con una buena garantía o respaldo por parte de la marca teniendo esto claro me gustaría saber qué opinas sobre esta pantalla o si tienes alguna duda o adherencia para poder responderte sin más espero te haya gustado el contenido si fue así no dudes en darle manito arriba para apoyar suscribirte aquí abajo y activando la campanita de notificaciones si no lo has hecho seguir las redes sociales de canal que te dejaré por aquí abajo y visitar el sitio web www.radiotet.tv para que continúes informado con la última tecnología vamos a ver aquí